Uno de los momentos inolvidables de la 60a edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián lo protagonizó la actriz española Penélope Cruz, que llegó radiante al estreno de su película Venuto al Mundo, del director Sergio Castilito. Penélope Cruz posó paralelos medios sobre la alfombra roja. Seguidamente se encontró con su suegra, la actriz Pilar Bardem, y las dos se fundieron en un fuerte abrazo, lo que demuestra el gran cariño que se tienen. Pilar siempre se ha mostrado muy discreta en todo lo que tiene que ver con la vida de su hijo.